Los Matadores Escuchame quinceañera, este paseo sabroso Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva, mi cielo Estimados amigos, un placer estar con ustedes nuevamente Aquí en el canal de Frank y los Matadores Oficial Este es el episodio número 85 Y lo que vamos a hacer Vamos a dar una pequeña semblanza De tres discos que grabamos Los Matadores Y para compartirlos con ustedes Para que los oigan Para que los recuerden Y sobre todo que ahorita ya no pueden comprarlos Porque ya son discos descontinuados Pero siguen en la memoria de mucha gente Porque fueron éxitos En su tiempo Entonces primero Primero vamos a subir Un disco De Mauro Martín y su banda Que filmamos y grabamos en 1980 En el canal 11 de televisión KCHC de Tucson, Arizona Allí este, el grupo Estaba formado Por su servidor Mauro Martín Por mi querido hermano José Luis Lobito Martín Por este Por Jesús El gallinazo Tocando el bajo Por Neto Loza En el requinto Por este Chuy Navarro En acompañamiento Y voz Y por el Por el güerito Álvarez En la batería Así que Pues es Es un Es un disco del recuerdo Para colección Perdón Y Y pues recuerden Que fue en vivo Que no es disco De estudio Se grabó en vivo En el canal 11 Y Este Y pues Así quedó Y pues es Un recuerdo De Mauro Martín Y su banda De mi grupo Que lo estamos compartiendo Con ustedes Con mucho gusto Espero que les guste Y les deseo Lo mejor A todos Bendiciones Y que Tengan Salud Dinero Y amor Ya no puedo Estar en el Estar en el Estar en el Estar en el Me siento Tan feliz Ya no puedo Estar ni un Instante Mas Estando Junto Así Me siento Tan feliz Porque Tú eres La alegría De mi Amor De mi Corazón De mi Corazón Hay amor Bésame 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 Que ahora Si me llegó El amor A lo más Profundo De mi Corazón Que ahora Si me llegó El amor A lo más Profundo De mi Corazón Hay amor Bésame 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 Ya no puedo estar ni un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Ya no puedo estar ni un instante más sin ti Estando junto a ti, me siento tan feliz Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Que ahora sí me llegó el amor A lo más profundo de mi corazón Que ahora sí me llegó el amor A lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Porque tú eres la alegría de mi amor De mi corazón, de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Que ahora sí me llegó el amor A lo más profundo de mi corazón Que ahora sí me llegó el amor A lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame A lo más profundo de mi corazón Ay amor, bésame, bésame, bésame Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Ese trago que yo tengo aquí Ese trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Ese trago que yo tengo aquí Ese trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Cuando llega una pachanga, a todos le pichan, a nadie le callan Es Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega una pachanga, a todos le pichan, a nadie le callan Es Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Cuando llega una pachanga, a todos le pichan, a nadie le callan Es Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega una pachanga, a todos le pichan, a nadie le callan Es Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que me gusta a mí Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi fe Mi vida y mi corazón Ya está del cielo juzgada de Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá por todo la adoré Palabra justicia buscándome a mí Mas no me entrego sin ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Y abrirle en su corazón ¡Veinte años que de sentencia me den! ¡Veinte años que de sentencia me den! ¡Veinte años que de sentencia me den! Música Me siento mi buen amigo, hace un mes que se casó Y desde entonces señores, no sabemos qué pasó Estamos muy asustados, pues algo debe tener Y todos nos preguntamos, ¿por qué no se deja ver? Porque, 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 porque le pega a su mujer Porque, porque será, porque le pega a su mujer Mira, mira, porque, porque le pega a su mujer Sinto tenía costumbre a las chicas vacilar Hoy le pasan por el lado, no se atreven ni a mirar Llegaba siempre a su casa, cuando iba a amanecer Hoy dicen que no se anima, que le dará al anochecer Porque, 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 porque le pega a su mujer Porque, porque se verá, porque le pega a su mujer Mira, mira, porque, porque le pega a su mujer Mira, 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 mira Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!